Idéntica, idéntica para gozar Si es como de pulga, como de pulga de amor En un vaso de cerveza, radio, la número uno Para Lucero Discoviendo papi Idéntica Para radio Como el cigarro que se consume De mis dedos, me siento yo Como de pulga, de pulga, con el cerveza Así, muero por ti Como la espuma en un vaso de cerveza Así, muero por ti Sentimiento hace nada Ella se fue Como la espuma en un vaso de cerveza Así, muero por ti Como la espuma en un vaso de cerveza Así, muero por ti Así, muero por ti Así, muero por ti Así, muero por ti Idéntica Como la espuma en un vaso de cerveza Para la familia de los valientes Como chubil Ahora que sí Como la espuma en un vaso de cerveza Así, muero por ti Así, muero por ti Como la espuma en un vaso de cerveza Así, muero por ti Ella se fue Como la espuma en un vaso de cerveza Así, muero por ti Como la espuma en un vaso de cerveza Así, muero por ti Para Eric Farros Y comiena Lide En Chiflayo Para ella se va a través de la canción En Chiflayo